Que uno de ellos había ido a la cárcel por horas nada más, o por un mes, en agosto. Acá lo cubrimos. Te voy a decir quién es, porque no se puede creer cómo Luisito, Luis Escobar, que había sido detenido en esta acción que vamos a ver ahora por la policía de la ciudad, estaba libre. Iba en un auto robado, en plena General Paz. Lo contamos acá. Cuando empezó a ser perseguido, se estira del automovimiento. ¿Te acordás? Toda esta escena la contamos en agosto. Y se va a alargar del auto, en movimiento, para escapar. ¿Sabés cuánto tiempo estuvo preso por esto? Iba en un auto robado. Se descarta del coche, cruza la General Paz. Un mes y medio. Porque le pusieron solamente la figura del encubrimiento, que es manejar un auto robado. Que no pudieron acreditar que lo robó él, sino que él manejaba un auto robado. Entonces le pusieron el encubrimiento. Y salió a libertad. Juan, ¿no se dan cuenta? ¿Y es uno de estos dos? Es uno de los dos autores materiales. Ni siquiera el que vende o compra la moto por 30 lucas. Pudo ser el que disparó. Es uno de los dos posibles tiradores. Exactamente. Que lo tenés allí, en esta acción criminal, donde mata a un policía, lo ejecuta, le caga la vida a una familia, a las tres hijas. Y no había nadie yendo a llorar al policía. Me contaron ayer que fue conmovedor ese pelio que se hizo en la capital federal, con los compañeros de la policía de la ciudad de la comuna 9. Todos, además, entendiendo a medida que avanzaba la investigación, que quien mató a Rodrigo Becker tenía que haber estado en cana. Y por decisión de nuestra ley que tenemos, que le pone a un tipo que va en un auto afanado la figura de encubrimiento, se fue. Y no se fue a resocializar. Al mes y medio estaba matando. Por eso hay tanta indignación. No, pero además, siempre lo decimos, hay un tema de leyes, que muchas cosas hay que cambiarlas, ser mucho más duras y específicas. Y después están los que interpretan esas leyes y los que tienen que impartir justicia, que la verdad, da la sensación de que viven en otro país. Te digo la verdad, viven en otro país. Porque con las armas y los elementos que tienen, tienen que caerle con todo a estos tipos. No puede ser que liberen presos, que los tipos que delinquen estén en la calle, que sea fácil, que no haya un control sobre los que están con tovillera electrónica. A veces ni tienen la tovillera. Cuando la tienen, salen a robar. El otro día vivíamos un tipo robando con una tovillera puesta. Es decir, es joda. Es joda. Es joda. Entonces, estos tipos que imparten justicia. A veces, escuchamos gente que con lo que tiene, intenta buscar la pena máxima, intenta llevarlo hasta la máxima consecuencia posible. Pero hay otros que se sacan los temas de encima. Libera, 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 falta de mérito, vamos, afuera, que se vayan, que estén en la casa. No se puede hacer. ¿Sabés qué dice la ley? Después la vamos a repasar. La ley dice, el juez podrá escarcelar a fulano aunque el delito tenga una pena. No dice puede. No dice debe. No le ordena. Claro. Podrá. Podrá. Lo habilita. Le da la opción de decidir, de tomar una decisión. Siempre deciden por la escarcelación. Bueno, en general, prima el criterio de decir, como es un encubrimiento, que se haga en libertad. Terminó matando.